Yo te perdí como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa marcó mi destino fatal Y yo jugué mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchó nuestra felicidad Pero en cambio tu me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya jugué y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volveré a amar Como te quiero a ti Yo ya jugué y te juro no vuelvo a jugar Pero en cambio tu me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volveré a amar Como te quiero a ti Como te quiero a ti Como te quiero a ti Yo ya te quiero a ti Gracias por ver el video.